Bien, estamos en el espacio de la revista Siete Artes, conducida por Maximiliano Curzio y estamos en el espacio de las entrevistas a artistas independientes en este caso estamos con Chelo, líder de la banda Chelo and the Boyer lo dije bien, Chelo Boyer, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Antonio? ¿cómo estás? Sí, es Chelo and the Boyers, Boyers, el Boyer es un término francés del fisgón, de espía, del que mira, el que mira hurtadillas Lo estuve practicando toda la noche, pero parece que no me salió muy bien Bueno, sí, yo tampoco fui muy inteligente cuando le puse el nombre porque todo el mundo te hace el mismo planteo, ¿eh? Boyer, 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 en fin, sí, ya está Bien, ya está, y bueno, pero es una banda que es de música, ¿qué estilo de música hacen? Nosotros hacemos rock pop, a veces más rock, a veces más pop, pero básicamente el género es ese, es rock pop Bien, ¿y hace rato que están con este proyecto? Mira, yo empecé con el proyecto este, que digamos es un proyecto solista Hace el disco, en el 2017 Ahora lo decimos que suena muy lejano, pero nos perdemos de vista que hay un año que entró en el túnel del tiempo La pandemia Es el año de la pandemia, claro 2018 saqué el primer trabajo, pero no me detuve nunca, 2018 saqué mi primer trabajo Entre 2019 y 2020 salieron cuatro bonus tracts del primer trabajo Y el año pasado, sí, para agosto del año pasado salió el segundo trabajo que es Oceánico El primero se llamaba Visible Me imagino que hay una historia previa a la de Boyard, ¿no? Hay trabajos anteriores Sí, yo estuve, por supuesto que estuve antes en bandas Hace ya más de 30 años que estoy en la música El tema es que, bueno, el formato banda, por lo menos a mí, no me cuadra, no me cierra Un poco por mi personalidad, porque soy de estar haciendo cosas todo el tiempo Y es medio complicado, ¿viste? Cuando tenés que consensuar con cuatro tipos más Con distintas inquietudes Con distintos tiempos Con distintas prioridades ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces me pareció que finalmente El objetivo era ser solista ¿Ves? Digo, bueno, lo hago yo Y lo pienso yo Y lo motorizo yo Y así está siendo, ¿no? Y bueno, por eso tocaste con este nuevo proyecto Con Fernando Nalé Nada menos que tocó con Cerati Con Enidio Sí, sí, sí Fernando, mira La primera presentación de Los Guayers Los Guayers, para que tenés una idea Yo le llamo a Los Guayers A la banda que acompaña a Chelo Porque en realidad es una banda gitana Bueno, la vez pasada estábamos haciendo el número Por Los Guayers Hasta el momento pasaron 28 músicos Para que tenés una idea Entre ellos pasaron Bueno, Fernando Fernando es amigo Fernando suele venir a tocar de invitado En los shows de Los Guayers Tocó Gonzalo Córdoba También guitarrista de Cerati Tocó Alejandro Castellanen El baterista de los Silvia Curiaki En Visible, en el primer disco Ahí está de músico invitado en un tema Richard Coleman O sea que sí Se ha ido juntando gente alrededor del proyecto Un poco por la empatía hacia el material también Y después, bueno Pasaron y pasaron y pasaron Es una especie de banco de músicos El que tiene ganas, si está disponible Bien y toca ¿Y cómo hacen con las presentaciones entonces? ¿Cómo? ¿Cómo hacen con las presentaciones? Con diferentes músicos Si van girando Claro, van Sí, tengo Para que te dices una idea Hoy tengo un bajito Y tengo dos bajistas En el banco de suplentes Tengo una lista más grande Que es Caloni Ya se saben los temas Nos juntamos a ensayar Tres semanas antes Bastante intensivo igual Para repasar el material Y practicar la lista Que se va a tocar ese día Y bueno Y nos subimos y tocamos El super objetivo de todo esto Es claramente Además de presentar el material Pasarla bien Y yo creo que eso se nota La gente lo nota ¿Entendés? Sí, sí Radicado en México Y bueno Y después también trabajé con gente Que parece que uno anda chapeando todo el tiempo Pero bueno El primer disco La ingeniera de sonido Es la que participó Siempre soy de Cerati también Sebastián Sebastián Parcal Está en el segundo disco Que tiene dos Grammys Tengo Sí La verdad que yo No sé de qué manera Como es que se van dando las cosas Pero suceden Y te digo más En el segundo disco En Oceánico Hay hasta un cuarteto de cuerdas Y condirector del Colón En un tema Así que Nada Bueno A veces Viste Yo soy de los que creen La ley de la palangana No sé si la conocés La ley de la palangana Es vos ponés una palangana Y la llenás con agua Y tirás una piedra En el medio de esa palangana Por más chiquitita que sea esa piedra Más tarde o más temprano La olita va a llegar al borde Y así funciona Yo tengo la idea Y después Yo no quiero ponerme místico Pero de alguna manera No me preguntes Cómo el universo Se encarga de acercarme El instrumento Para poder realizarla Y es fantástico Eso es fantástico ¿Tiene algún estilo Algún argumento Que sigan todos los discos O vienen así A tu mente Y van saliendo Mira Visible Visible Era más Era una transición Personal Yo acababa De dejar el proyecto De banda En el que estaba Y la verdad Es que me sentía Como Muy solitario ¿Viste? Porque de repente Te bajás de un barco Que están dando Y te subís a un bote Vos solo Con la idea heroica De hacer un disco solista Que dicho de una manera Suena fácil Pero en la práctica Tiene una complejidad enorme Entonces Visible Es un disco Más De hablar De la soledad De Yo lo llamo Un disco espacial Porque el primer tema Que surgió de ahí Es un tema Que se llama astronauta Que justamente Viste Vos podés estar solo En una isla Pero dentro de todo Estás adentro de un planeta Un astronauta Es como que no tiene A dónde volver Un astronauta Que está en el espacio Está en la nada Bueno En ese lugar Me sentía yo Cuando hice visible ¿No? Y este último disco Oceánico Si es más conceptual Porque es un disco De agua Es un disco Que yo no Sin darme cuenta Estaba haciendo las canciones Y me daba cuenta Que Que En todos En todas las canciones Había un componente Acuático Y bueno Después que ya tenía La mitad del disco hecho Dije bueno Finalmente Orientémoslo Para ese lado El disco solo Me cantó El perfil No sé si se entiende Sí, sí, sí Por eso se llama Oceánico ¿No? Porque habla de esto De lo profundo ¿No? Vos tenés un tema Que se llama La distancia ¿En cuál de los discos están? La distancia Es uno de los bonus tracks De Visible Que es un tema Que se quedó Afuera del disco Ese Y tanto Un mar de cenizas Son dos temas Que quedaron afuera De visible Del primer disco Y que después Los incluimos Los sacamos Junto con Dos temas en vivo Que se tocaron En el marquí Que es donde vamos A volver a tocar ahora El 18 de noviembre Están grabados en vivo Multitrack Sin ningún retoque digital Ni cosas raras Lo que se escucha En el audio Y hay dos videos De esos De esos dos temas En vivo En YouTube Con el sonido original Del día de ese show Mira ¿Te parece Si nos tomamos Un tiempito Y que la gente Escuche un poco De este tema De la distancia Así te van conociendo La voz Y los instrumentos Que todo siempre es mejor Cuando te conocen Del disco ¿Si? Ahí estamos Entonces nuevamente Ya escuchamos parte De tu tema En la distancia Y contame Lo que me habías dicho Fuera del aire Quienes están en este Quienes tocaron En este tema En este tema Toca también Fernando Nalé El bajo Y la batería La toca Alejandro Castellani De los Kuriaki En esa misma sesión Hay otro tema Que se llama Un mar de ceniza Hay un solo de saxo De Tony Cortés Que es Trompetista De Luis Miguel O sea Cosas Cosas Así que Y después Bueno La formación De ese momento Porque ya te digo Viste que los guayos Al que le toca Le toca ¿No? Funciona así Bien Tengo dos preguntas A ver Tu próxima presentación Y después En todo caso Lo volvemos Vamos a reiterar Para que no quede perdido Tu próxima presentación Próxima presentación Es el 18 de noviembre En el Martí Lado B Que está en Escalabrini Ortiz 666 A las 20 30 horas Puntual Ese día Vamos a estar presentando El Ya va a ser No sé Cuál videoclip Pero bueno En este caso Es el videoclip De un tema Que se llama Sirena Pacífico Que está en Océani En el último disco Que también Que también fue Una epopeya Hermosa Pero No dejó de ser Una epopeya Este Y además Vamos a estar Con la banda Presentando Tocando en vivo Otra pregunta Que te quería hacer Porque veo que vos Sos un artista Independiente Que lo hacés Todo a pulmón Con mucho trabajo Y bueno Estuvo Dando vuelta En el Congreso A ver Si extendían O no El fomento A la cultura Se hablaba Del apagón cultural Normalmente Por suerte Fue aprobado La extensión De ese fomento A la cultura Pero ¿Qué te pareció A vos ese tema? Mira Me parece Que la cultura En líneas generales No tendría que ser Ni la cultura Ni la educación Ni la salud Tendrían que entrar En ninguno De los tópicos De reducción De presupuesto A mí Esto me parece Que es Algo No sé Dentro de la pirámide De un país Que no tiene cultura Ni tiene educación Ni tiene salud Te podría decir Que no es un país Después Lo demás Si querés Lo negociamos Porque finalmente Es lo que sucede Negocian todo Pero hay cosas Que no son negociables Lo malo Es que lo extendieron Por 5 años más Y eso Es como que Dentro de 5 años Se vuelve A pedir una migaja Por lo que tendría Claro Otra vez al Congreso Para decirle Che muchachos En vez de En vez de tener 45 asesores Y 19 secretarias ¿Por qué no achicamos Un poquitito Por otro lado La cosa? En vez de achicar En la cultura ¿No? Pero bueno Son cosas que Sería fantástico Que algún día Los diputados Se manifiesten En el Congreso En protesta Porque los diputados Decidieron bajarse Los sueldos Y Pero no va a pasar No creen No creen No creen No va a pasar En tu caso Cuando los guayers Tocan en vivo Hay una propuesta Visual No es solamente Seis tipos Subidos a un escenario Tocando musiquita Hay un cuidado Por el vestuario Hay un cuidado Por la puesta Hay un cuidado O sea Habíamos presentado Una propuesta Pidiendo Creo que habíamos pedido 120 mil pesos Y nos dieron 23 mil Pero bueno En fin De cualquier manera No deja de estar Bien Que lo hagan O sea El problema Yo creo que Tienen una caja Muy chiquitita Para repartir Entre mucha gente ¿Viste? Para estas cosas Y Claro Para estas cosas Y si a eso Le sumas Alguno Que Bueno Estamos en Argentina Ya sabes Como es esto Alguno que es amigo de O pariente de Y tiene prioridad Bueno Para el común denominador Lo que queda Es lo que queda ¿No? Bien Entonces Hablamos de nuevo De tus discos Están en las Distintas plataformas Digitales Ahora Mira Hoy en todas Las plataformas digitales Desde Spotify Hasta iTunes Y todas las Plataformas digitales Que se les ocurra Están Todo el material De los wire Y si Por alguna razón Económica No pueden Llegar a esas Plataformas Lo tienen Totalmente Gratuito Todo el material En youtube Y eso incluye Videos ¿No? También hay un canal De youtube De chelvan de wire En donde Tenés el material Para escucharlo Y también Accedés a los videos Que hay hechos Al respecto ¿No? Bien Y ahora si Bueno Para ir cerrando Repetir Por favor De nuevo La fecha Ahora Todo Así Y si tenés Precio de entrada También A ver Así se sabemos Dale Entrada Mil pesos En puerta Nosotros Decidimos No venderla Con estas Plataformas online Porque las Plataformas online Cobran un recargo Con lo cual Se encarecía El precio De la entrada Lo que preferimos Fue mantener El precio A mil pesos Y que se compre Directamente En boletería El show Es el día Viernes 18 De noviembre En el Marquí Lado B Es un lugar Con capacidad Para 100 personas Más o menos Esto El Marquí Está en Escalabrini 666 Esto es en Villa Crespo Y vamos a estar Tocando las 20 30 horas Y además De tocar en vivo Vamos a estar Presentando el Videoclip El último disco Bien Ahora si Ya vamos cerrando Si querés agregar Algo más Tenés un poquitito De tiempo Si no Ya vamos cerrando Y yo te agradezco Esta entrevista Chelo Y te deseo Lo mejor Para el próximo 18 Que es lo que se viene Ya Gracias Antonio No, el agradecido Soy yo A ustedes Y un montón De medios Independientes Que son los que Finalmente Visibilizan Lo que no es visible Valga Valga La terminología Las bandas Que están afuera Del mainstream Que no pertenecen A los grandes Ellos Ni a las multinacionales Y que Llegan al material Por Empatía Y eso Para mi Es fantástico Bien Entonces Agradecemos A la revista 7 Artes Que también está Que auspicia Este espacio Y que también está En eso De arriba Lo de abajo Tal cual Tal cual Tal cual Así será Algún día Algún día Va a suceder Mientras tanto Yo te digo El rol del artista En mi opinión Tiene Tiene como Un sesgo religioso Viste Es como que vos De alguna manera Estás tocando corazones Con lo que haces Exactamente Así que Lo que yo siento En lo personal Es que Si conseguimos Llegar a Uno Dos Diez personas Y bueno El trabajo Ya está hecho De la masividad Es otra cosa Eso El éxito Es otra cosa Que bueno Esto que dijiste Para cerrar la nota Muchas gracias Chelo No a vos Antonio Y vamos a ir Con el tema La distancia Sonando un poquito Más Y te espero En la próxima Cuando tenga alguna novedad Acá tenés El micrófono abierto Bueno Muchas gracias Antonio Y ojalá puedas irte El 18 Estaría bueno Estás cerca Estás cerca De acá Así que Probablemente Si Muchas gracias Bueno Buenísimo No Gracias a vos